Hola que tal amigos de Youtube, les saluda Joel, tengo aquí mi computadora la cual tengo desde el 2010, es donde yo trabajo mis videos y en este video les voy a mostrar como es que yo le doy limpieza al ventilador que está dentro en la tarjeta madre o tarjeta de video yo aquí el teclado para sacarle el polvito y todo eso, uso un compresor de aire y con eso le saco el polvito, la pantalla la pantalla la limpio con alcohol y ciprofílico y una toalla limpiecita pero aquí lo que es más importante que les voy a mostrar es como yo limpio el polvo que está dentro del ventilador esto es muy importante porque si uno no le da mantenimiento al ventilador de quitarle el polvo y pelusa que pueda tener lo que pasa que se va a sobrecalentar y cuando se calientan cuando tú vas a usar tu computadora en unos 5 o 10 minutos la computadora se pone oscura eso es porque se está autoprotegiendo porque está adquiriendo mucha temperatura porque el ventilador está trabajando muy lento por el polvo o pelusa entonces lo que yo hago aquí con el compresor de aire agarro en esta forma por aquí sale el aire caliente yo lo que hago le echo por de este lado, por aquí y le saco el polvo en este momento no tiene casi polvo porque con frecuencia por lo menos cada 2 o 3 meses se lo estoy limpiando y después le soplo de aquí de afuera hacia adentro por si hay pelusa que se vaya, que se retire de lo que es el ventilador aunque ahí se ve limpio esto ayuda mucho a que tu computadora te dure bastante tiempo hacer esto de sacarle sacarle el polvo por aquí ayuda mucho ahora que también hay otra opción pues desarmar toda la computadora yo ya lo hice en una ocasión pero es mucho trabajo hay muchas piezas muy delicadas y a veces hay piecitas que se rompen y luego hay que estar batallando ahí para acomodarlas entonces de esta manera sin destaparla es que yo le saco el polvo al ventilador para que siempre esté libre y esté trabajando bien bueno amigos pues aquí terminamos este video de como limpiar fácil este tipo de computadoras llamadas laptop en la forma que yo les mostré es la forma que llevo desde el 2010 limpiándola sacándole el polvo del ventilador para que el ventilador pues mantenga refrigerada la tarjeta de video y de esa manera la computadora esté siempre trabajando bien y pues ahí está la computadora viejita y trabajando muy muy bien entonces este amigos si ustedes se animan a limpiarla de la forma que yo lo hago pues está muy bien es les tomará unos segundos y si quieren este desarmarla para limpiarla más a profundidad ya es decisión de cada persona pero si hay muchas complicaciones a la hora de desarmar este tipo de computadoras así es de que amigos denle me gusta denle click a la campanita para que le lleguen notificaciones de próximos videos también si es posible dejar correr uno de los comerciales que youtube pone en mis videos se los agradeceré bastante hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!